Desde este lunes y por 72 horas, el ELN dio inicio al paro armado anunciado este fin de semana para los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanares, Santander, Norte de Santander y Bichada. A través de un comunicado, este fin de semana el Frente de Guerra Oriental, Manuel Vázquez Castaño, amenazó que la medida afecta al transporte, el comercio y demás actividades económicas de las regiones. En la misiva, la guerrilla explica que el paro armado inició este lunes a las 6 de la mañana y va hasta el jueves a las 6 de la tarde cuando el transporte, comercio y demás actividades podrán reiniciar sus labores normalmente. Por su parte, el general Luis Danilo Murcia, comandante de la VIII División del Ejército, reveló que se adelantan operaciones para lograr contrarrestar el paro armado anunciado por esta guerrilla. Esta unidad militar ha fortalecido su presencia en el departamento de Arauca con la llegada de cuatro batallones de fuerzas especiales desplegadas en el territorio araucano, en el municipio de Cubara, en Boyacá y en los corregimientos de Zamoré y Gibraltar, en el norte de Santander, con el objetivo de prevenir cualquier acción terrorista que pretenda adelantar los grupos al margen de la ley. La Defensoría del Pueblo anunció que, ante estos hechos injustificables frente a la voluntad de paz, la entidad continuará acompañando a las comunidades afectadas para garantizar el respeto a sus derechos.